Esto es... La canción de la semana La canción de la semana de el día de hoy, o mejor dicho, de esta semana corre a cargo de la agrupación española El Altar del Holocausto El Altar del Holocausto, esta agrupación que es de las más peculiares, de las más misteriosas y también de las que más me han fascinado dentro de la escena sobre todo por su puesta en escena que de hecho podemos observar en esta imagen en la cual se ven ellos como con unos trajes completamente en blanco al parecer tienen un cierto significado espiritual no me he detenido a investigar realmente de qué va el asunto pero se supone que esta agrupación como que oculta su identidad en parte por lo que representa esta vestimenta como también por el significado espiritual que tiene para ellos La canción que nos tiene aquí el día de hoy se titula Caridad Caridad que es extraída de su más reciente material que lleva por nombre Trinidad Trinidad es un EP de tres canciones de hecho son canciones con una duración un tanto larga pero que definitivamente nos dan una clara muestra de lo que es el concepto musical de la agrupación Esta canción en particular que tiene una introducción bastante fuerte pero también al mismo tiempo melódica tiene estos ciertos cambios del metal progresivo, del post rock así como también ciertos momentos que nos llegan a recordar a esta especie como de doom metal instrumental Obviamente toda la canción es netamente instrumental no tiene absolutamente nada, nada de participación vocal y esto está muy remarcado dentro de la agrupación porque ellos sienten que esa es la mejor manera de poder expresar su fe y su devoción a través de su música, directamente con sus instrumentos Honestamente creo que la descripción de esta canción se va a quedar demasiado corta porque realmente es una canción tan compleja, tan completa, tan consistente, tan poderosa que yo creo que sería demasiado absurdo tratar de resumirla con palabras es de este tipo de música que necesitas experimentar, que necesitas sentir por ti mismo creo que es más o menos como ir a un retiro espiritual o algo así así que entonces la canción de la semana corre a cargo de El altar del holocausto lleva por nombre Caridad y también de nueva cuenta recomendarles su material Trinidad que es una pasada, realmente buenísimo, les voy a dejar un enlace en la descripción de este video si están en YouTube va a estar en la parte de abajo, si están en Facebook va a estar en la parte de arriba les voy a dejar el enlace para su página de Bandcamp para que vayan a checarlo y pues nada, eso es todo por el momento, agradeciendoles por supuesto a todos los que se suscriben a todos los que nos dejan un like, a todos los que nos dejan comentarios nos encanta que nos dejen comentarios porque sentimos que estamos más en contacto con ustedes y también hacerles la invitación, estamos en un nuevo proyecto que lleva por nombre Una Página Más es otro canal de YouTube en el cual hablamos sobre libros, autores, literatura y demás cosas por si quieren ir a darse una vuelta, ahí nos pueden encontrar si quieren darse una vuelta y si no, no pasa nada así que bueno, nos vemos en la próxima, se despide de su amigo Víctor Carebel no sin antes recordarles, ¡CAT RISE! ¡CAT RISE!